Este martes en la mañana en la Casa de la Cultura de San Gil hizo presencia el Director Territorial Oriente del ICTEX para dar a conocer una convocatoria en Tecnologías de la Información y la Comunicación con créditos condonables del 100% para los que quieran estudiar Ingeniería de Sistema, Mecatrónica, Licenciatura en Educación, Tecnologías en Sistemas, entre otras carreras afines. El evento fue organizado por la Gestora Social de San Gil. La UNAP viene a presentar una oferta bien importante donde se les condonaría todo el crédito siempre y cuando cumplan con todos los requisitos de terminar la carrera. Entonces es una oportunidad que los angileños deben conocer para seguir adelante capacitándose. Que ya sean bachilleres, que ya hayan presentado la prueba del saber 11. Para el caso de Licenciatura en Educación sí hay un requisito que sean los primeros 200 puestos de la prueba del saber 11. Por su par del director del ICTEX en el Oriente Colombiano, señaló que el gobierno está dando la posibilidad para el acceso a la educación superior con financiación, subsidios y facilidades. Hay subsidios del 25%, o sea, condonación del 25% de la deuda cuando terminen la carrera y también hay un subsidio para sostenimiento de equivalente a 653 mil pesos semestrales consignados en cuatro salditos para evitar que se los gasten de una sola vez. Y esto es sostenimiento. Entonces hay muchas ventajas. El representante del ICTEX en esta zona del país señaló que la mejor inversión es en educación, agregando que las personas tienen que estar en SISBEN 3 para los beneficios y al igual se tiene en cuenta la calidad académica. Porque es que está demostrado que si el joven es buen estudiante, el joven termina, tiene una alta probabilidad de terminar. O sea, la garantía que nosotros tenemos no es el co-deutor, porque esto no es una entidad financiera que le interesa respaldar sus créditos para luego recuperarlos. Fíjate que nosotros lo que damos es subsidio y tenemos una tasa que no es comercial. Entonces el ICTEX lo que quiere es que el joven termine. A nosotros no nos interesa tanto adjudicar, nos interesa es que termine la carrera. Señaló el funcionario que los estudiantes tienen plazo suficiente para pagar los créditos aprobados. Bueno, una vez termine tiene un año de gracias si él lo solicita. Y luego tiene el doble de plazo del que se tiene la carrera que estudió. Por ejemplo, si la carrera es de 5 años, tendrá 1 de gracia y 10 para cancelar. Y la cuota es fija.